¡Hola a todos amigos y amigas! ¿Suscriptores con síndrome de abstinencia? Mi nombre es SteamChamaleon31 Quizás me recuerden de videos anteriores como Mil maneras de comer un choclo El iceberg de icebergs Y la creepypasta que no era creepy ni era pasta Hace unas cuantas semanas Mi radar logró captar algo macabro Que sentí que era merecedor de su propio video No les voy a mentir La ardua tarea de rescatar horrores de internet Que tengan un encanto siniestro Y por sobre todo, una identidad propia Se ha vuelto una tarea muy desafiante Pero para mi suerte, logré pescar Un pez exquisitamente inquietante Para ustedes, pero antes de poder presentarles Este siniestro plato, debo hablar Acerca de los ingredientes que lo componen Es bien sabido que la internet Posee una extraña fijación hacia eventos Sobrenaturales y más en específico Aquellos que poseen evidencias O registros de calidad dudosa No podemos evitarlo Nuestra imaginación vuela cuando vemos estas imágenes Con ese típico círculo rojo Y más aún, cuando la calidad de estas Es muy precaria Nuestro cerebro trata de darle de una forma Un sentido a estos pixeles En lo personal es algo que yo encuentro fascinante El ver nuestra realidad distorsionada Y sazonada con entidades que no parecieran Poder ser correctamente retratadas Bajo ningún lente o cámara Por otra parte, tenemos los tan aclamados Espacios liminales Es un poco complejo describir esta estética de internet De manera precisa Pero lo intentaré de todos modos Son aquellas imágenes de espacios vacíos Que de manera inexplicable Producen una intensa sensación de comodidad Surrealismo Y por sobre todo Nostalgia Muchas personas describen sentir Que en algún punto de su infancia Habrían visitado uno de estos lugares Pareciera ser que el ver estas extrañas imágenes Desempolvara recuerdos perdidos De nuestra infancia temprana Es por eso que el día de hoy Les traigo esta amalgama de inquietante nostalgia Nacida de los miedos más profundos De los internautas Mis sobrinos Pónganse cómodos Ajusten su cinturón No saquen sus manos fuera del vehículo Porque esto es la historia Del parque de diversiones Al que todos alguna vez fuimos Pero ya nos recordamos Esto es la historia De Liminal Land El parque de diversiones Liminal Land Abriría sus puertas A comienzos del invierno de 1975 En Lake Valley, California Destinado a convertirse En uno de los parques de diversiones Más grandes de los Estados Unidos La corporación Charon Se dispuso a trascender Los límites de lo que significaba Proveer entretenimiento inmersivo Hasta la fecha no está del todo claro Cómo fue que Liminal Land Consiguió una audiencia tan masiva Y apasionada De forma tan repentina Ya que la población de Lake Valley Ha sido históricamente pequeña A pesar de esto La venta de boletos Se disparó desde el día 1 Esto gracias al gran número De familias que viajaron Desde todas partes del mundo Para vivir la experimental visión De la corporación Charon Desde el comienzo Liminal Land Fue concebido Con una misión muy clara Destronar a Disneyland Como el principal destino turístico Para aquellos que buscaban Vivir una experiencia adrenalínica Montañas rusas Que evocaban disfrute Parques acuáticos Con muchos niveles Y suburbios subterráneos Eran algunas de las atracciones Que fueron disfrutadas Mientras el parque estuvo abierto Y hasta el día de hoy Se debate si Charon Logró alcanzar su meta De dominar la industria Del entretenimiento Se rumoreaba en ese entonces Que Disneyland Se encontraba relativamente vacío Durante los 80 Sin embargo Esta declaración Era constantemente negada Por los fanáticos del ratón No importa de donde se viera El impacto que causó La inauguración de Liminal Land Fue muy importante Y al menos por un periodo breve Pareciera que el parque No iba a retirarse del mercado Sorprendentemente Hubo muy poca cobertura Por parte de los medios De Lake Valley Durante el periodo operativo De Liminal Land Aquellos visitantes Que atendían el parque Se mostraban más que dispuestos A servir como sujetos de prueba Para sus juegos experimentales Y parecía que nadie Se lo pensaba dos veces A pesar de los numerosos accidentes Que ocurrieron A lo largo de los años No hubo ni una sola investigación Auditoría O inspección Que se haya realizado al respecto Las atracciones que Liminal Land Promocionaba como Eventos anómalos Eran simplemente Apagadas al final de la jornada Y vueltos a activar El día siguiente sin chistar Durante 14 años El parque operaba De una manera extraña Personas eran reportadas Como desaparecidas Las atracciones cambiaban Constantemente El staff del parque Se mostraba apático al respecto Y aún así De manera paradójica La popularidad de Liminal Land Solo crecía Desafortunadamente El 2 de mayo De 1989 Llegaría El último día De Liminal Land Esa noche El parque Cerraría sus puertas De manera súbita Indefinida Y jamás se dio a conocer Ningún motivo En específico Se rumorea Que los restos De aquellos presentes En esa fatídica noche Aún se encuentran En el lugar exacto En donde fueron vistos Por última vez Los preservacionistas Del parque Se han demostrado Entusiastas En mantener el espíritu De entretenimiento De Liminal Land Con vida Sin embargo No ha existido Nada como esto En décadas Y posiblemente Jamás lo hará Liminal Land No es un parque De diversiones cualquiera Eso seguro Esto se hace Mucho más evidente Cuando nos detenemos A observar El catálogo De los llamados Eventos anómalos Disfrazados de atracciones Para el público Entre los que se tiene Registro hasta la fecha Tenemos La montaña rusa Más feliz de la tierra La pista de las carcajadas Centrífugo Rumoreado que tenía La capacidad de soportar 100 personas a la vez Y la cual Raramente estaba llena Skyliner Una plataforma De caída libre En reversa Original de Liminal Land Cuyo diseño Fue replicado Posteriormente En muchos otros parques Desconocido La información Sobre esta atracción Es desconocida El crisantemo La atracción giratoria Insignia de Liminal Land Llamada así A partir de la flor Desconocido La información Sobre esta atracción Es desconocida Si usted recuerda Algo de esta atracción Favor llenar El formulario Que se encuentra En el sitio web De los preservacionistas De Liminal Land Serpentina Una atracción Que se rumoreaba Estaba viva Ya que sus rieles Se movían De maneras imposibles La casa de la risa Un laberinto De payasos De Liminal Land Que según testimonios Siempre estaba vacía La cueva de los invasores El sistema de transporte De Liminal Land Esta conectaba Los suburbios subterráneos De alojamiento Con varias áreas Del parque A continuación Les mostraré El material publicitario Que pudo ser rescatado De algunas De estas atracciones Corredor De paredes El mismo pasillo Distintas paredes Un look renovado Para un favorito De la familia Una atracción insignia De Liminal Land Esta de vuelta Durante la temporada De verano Con un nuevo look Las paredes grises Se complementan juntas Mejor que nunca En esta experiencia En lo que Lake Valley Times Llama El escape room Más inmersivo Que el hombre Jamás ha concebido Presentando la mega estructura De 800 mil metros cuadrados El pasillo De las paredes Ofrece una experiencia Como nunca otra En donde los invitados Pueden Perderse a sí mismos Cada vez Y ahora Eso es una garantía Construidos en las paredes Externas de la estructura Ahora existen 7 salidas únicas Cada una requiriendo Un camino distinto Para ser hallada Pero cuidado Solo una se mantendrá Abierta aleatoriamente Durante el día Mientras que el resto Permanecerán selladas Por paredes grises No distintas al resto Que viste Durante tu estadía Esto garantiza Una experiencia única Y diferente Para nuestros exploradores Cada vez que acepten Este desafío Ya que nunca sabrán Que ruta Los conducirá A un escape ¿Habrás elegido El camino correcto? Eso es algo Que solo averiguarás Una vez estés dentro Uno de los muchos Extensos corredores Te llevará Un paso más cerca Y uno más lejos De la salida Pro tip A pesar de que queremos Que nuestros exploradores Experimenten La sensación De desvanecerse La ayuda siempre está A la vuelta de la esquina Para obtener ayuda Para salir del corredor Dirígete a los compañeros Más cercanos Si un compañero No está a tu alcance Calmadamente Quédate en tu sitio Y espera La ayuda siempre está En camino Decidido a romper Con la monotonía De los agotados Escape Rooms De hoy en día El Dr. Schlittenberg Usó sus avanzados Conocimientos De la mente humana Para empujar Y eventualmente Romper los límites De lo posible En lo que a una Atracción de parques De diversiones Se refiere Construyendo una experiencia Que solo puede ser Descrita como La joya de la corona De Liminal Land Sumérgete tú mismo En su visión Que no deja de expandirse Piérdete tú mismo hoy El cuarto Que lo comenzó Todo El corredor de paredes Ofrece un reto Que muchos invitados No pueden rechazar Ya que esta alucinante Experiencia Desafía los mismos Límites De la psique humana Recompensando Aquellos que se atreven A poner un pie Dentro del laberinto Con una experiencia Profundamente catártica No importa Si lo enfrentas Solo O con toda la familia El corredor Provee a cualquiera Dispuesto Permitir que su mente Y su cuerpo Divague Dentro del laberinto Puedes presionar El botón de pausa En la realidad Como la conoces Y por breves momentos Verdaderamente escapar Una vista acogedora Para unos Y una vista Entristecedora Para otros La salida marca El fin de una Increíble aventura Afortunadamente Nada te detiene De volver a atravesar El laberinto Una y otra Y otra Y otra vez Paradise Playrooms Niños sin identificar Fotografiado jugando En una variación Temprana De la atracción Insignia Del parque Paradise Playrooms El gran edificio Sirvió como un laberinto Para que los niños Se entretengan Mientras sus padres Disfrutaban De las atracciones Para mayores Del parque Piérdete en este Nuevo paraíso Juego sin fin Aguarda a niños Pequeños y grandes En el paraíso Del cuarto de juegos Encontrado En los restos De los archivos De la compañía Un póster Que alguna vez Promocionó El altamente ambicioso Paradise Playrooms Reseñas tempranas Sugieren que la atracción Estaba a la altura De su nombre Ya que los niños Con gusto Pasaban horas Perdidos En el laberinto De diversión Sin fin Y finalmente Entre estas atracciones Tenemos Subliminal Land Presentando Subliminal Land Un nuevo mundo Debajo de tus pies Tres años después De que Liminal Land Cambiara el rostro De Lake Valley La corporación Charon Ha emergido Con otro proyecto Comprometido En fascinar A los visitantes Del parque Un complejo subterráneo De cientos De pies cuadrados Abarcando 36 pisos Verticalmente Hacia lo más profundo Ahora están disponibles Para ser explorados De la manera En que tú quieras Sumérgete En estas estructuras Temperadas De manera natural Por los remanentes De sitios de prueba De Lake Valley Dada la enriquecida Historia y diligencia En investigaciones Sobre estructuras Energéticas Lake Valley Observations Ha donado Su antiguo complejo Para beneficiar La visión de Charon De brindar Una experiencia Única de entretenimiento Encontrarás Que Subliminal Land Alberga una arquitectura De piscinas Única en el mundo Piscinas con formas Irregulares Que rompen La monotonía De las alternativas Rectangulares Esto es hecho posible Gracias al reuso De las reservas Antiguas De energía limpia Dejadas atrás Por ingenieros Y científicos De Lake Valley Observations Sumado a esto Podrás notar Que cada piscina Está perfectamente Conectada A cada uno De los otros niveles Por lo que jamás Tendrás que abandonar El agua Hacia la parte trasera Del piso B14 Los cuartos De las piscinas De Neón Aguardan Sumérgete En esta inolvidable Experiencia Que no podrás encontrar En ningún otro lugar Bonus tip Dada la profundidad De los cuartos De piscina Neón Estos suelen estar vacíos Por lo que es muy probable Que tengas las piscinas Solo para ti Los visitantes Amarán las numerosas Comodidades Ubicadas en el piso B4 Los toboganes De agua Se vacían Hacia reservorios Naturales temperados Dando una cómoda Experiencia familiar Mientras te diriges Mientras te diriges Hacia las profundidades De Subliminal Land Descubrirás un mundo De hospitalidad A tu disposición Disfruta de bebidas Proporcionadas Por los compañeros De Liminal Land Mientras te remojas En los baños Localizados Detrás de las piscinas De olas Pro tip Si tienes dificultad Navegando en Subliminal Land Siéntete libre De pedir ayuda A un compañero De Liminal Land Ellos estarán Más que dispuestos A ayudarte En encontrar tu camino ¿No puedes encontrar Un compañero? Sigue las señales rojas De salida Y podrás encontrar Uno a la brevedad Subliminal Land Utiliza el arte De toboganes De agua Interconectados Para garantizar Un viaje seguro Entre pisos Los días de salir Del agua Con una toalla Y caminar empapado Han quedado En el pasado En Subliminal Land Puedes navegar Cualquier piso Que quieras Por toboganes Para hacer esto Simplemente dirígete A la pared externa Más cercana Y busca las aberturas Naranjas Una vez ahí Salta Disfruta el viaje Y emergerás En un área Completamente nueva Mientras despides El sector de hospitalidad Y te adentras En el área De la serenidad La cual está Ubicada por debajo Te darás cuenta Que la multitud Se vuelve menos prevalente Esto es adrede Y se debe A las dimensiones Del piso B10 Y más allá de este Estarás complacido En encontrar Que mientras más profundo Te adentras En Subliminal Land Más largos Los pisos se vuelven Permitiéndote realmente Cambiar De la monotonía De la vida rutinaria Por una silenciosa Inolvidable Y serena Experiencia Bajo tierra Advertencia Aquellos con autofobia Pueden experimentar Disconfort En el área De la serenidad Si eres propenso A esto Se te recomienda Permanecer En los pisos B8 Y superiores Desde el comienzo Charon armó Subliminal Land Bajo una promesa Para ti Que puedes escapar De la realidad Y verdaderamente Perderte en ti mismo Y con la adición De este nuevo complejo Esta promesa Continúa viva Tres visitantes Tomándose un descanso De las extensas Redes de piscinas Dentro de Subliminal Land Parecía estar Por algún lugar Del piso B27 Pero eso no se sabe Con certeza Hay mucho que decir De cada una De estas atracciones Pero lo que podemos Desprender Que es constantemente Reiterado A lo largo de los panfletos Es que Charon Está determinado En que los visitantes Puedan Escapar de la realidad Y extraviarse De esta Y hay que mencionar El elefante En la habitación Las personas Y más en específico Sus rostros ¿Qué es lo que realmente Le sucede A los visitantes Que entran en el parque? La cinta de entrenamiento De la compañía Satisfacción De los visitantes Es una de las cintas Que nos permiten Indagar un poco más Al respecto Esta cinta de entrenamiento Para el personal Del Imilan Land Nos muestra acerca De cómo detectar Los llamados Visitantes insatisfechos Look at the photo 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 Por algunos instantes Se nos muestra el mensaje The park Is The park is Al Mientras escuchamos De fondo Gritos de una muchedumbre Y el resto de la cinta Procede con aparentemente Normalidad Adicionalmente Esta cinta Tiene un mensaje Oculto Que pasa desapercibido Si no estás atento El mensaje Dice lo siguiente Esperamos que esta cinta Los haya ayudado A prepararse Para mantener A los visitantes El más tiempo posible Un visitante Del Imilan Land Es un visitante Eterno Toda esta evidencia Apunta a que Por algún motivo Sharon estaría buscando De manera constante Hacer que la estadía De sus visitantes Se extienda Lo más humanamente posible O que al menos No se le sea fácil Salir de sus instalaciones Pero si esta intención No fuera lo suficientemente obvia Esto sería más evidente Cuando hablamos De home El sistema de alojamiento Insignia del parque Experiencia holística Mutua y oportuna Por sus siglas en inglés Home Consta de unos suburbios Subterráneos Creados para que los visitantes Se alojaran Por más tiempo En el parque Construido a partir De los restos De las estructuras De alojamiento De los empleados De Lake Valley Observations Este sitio alguna vez Albergó las instalaciones De energía limpia Sus trabajadores Y sus familias Creando una de las Más grandes comunidades Bajo tierra del mundo Desde su inauguración Liminal Land Apuntaba a celebrar Su sentido de comunidad Al cambiar el propósito De home Alejándolo de sus empleados Y dirigiéndolo Hacia sus visitantes Muchos de los cuales Se sentían abrumadamente Cómodos Durante su estancia Debido a su naturaleza Ilusoria Esta sensación hogareña Fue la única intención Detrás del proyecto Ya que Charon Buscaba mantener A los visitantes El mayor tiempo posible Esperando maximizar Las ventas Por este motivo Home Sería el único hotel Dentro de un parque Se reporta Que este contenía Alrededor de 10.000 habitaciones Operativas en su pic Y estas se encontraban Repartidas a lo largo De un gran puñado De millas cuadradas Bajo el área De Liminal Land Combinando la estética Decorativa De los años 50 Con toques De los años 80 Home fue una maravilla Para su tiempo Y debido a las Delirantes reseñas Sobre las instalaciones Charon comenzó La venta de las unidades En 1981 Logrando su meta De mantener a sus visitantes En las instalaciones Del parque Lo más humanamente posible Esto se debió Al seductor atractivo De Home Y su apariencia De suburbios Bajo tierra Rápidamente Breves vacaciones Familiares Se volvían prolongadas E incluso permanentes Y para muchos El parque Liminal Land Efectivamente Se convertía En un hogar Si bien no mucho Es sabido Sobre qué sucedía Al interior De estas instalaciones Los rumores Dicen que este complejo Era la edición De Liminal Land De una realidad Cambiante En formato De suburbios Bajo tierra Si hacemos a un lado Los rumores Lo más probable Es que en realidad Fueran cómodos Alojamientos Que incitaban a la gente A quedarse más tiempo De lo que normalmente harían El poste recuperado De las instalaciones De Home Retratan una premisa Directa al grano Es una visual onírica Que refleja las estructuras Como laberintos Que se encuentran Bajo Liminal Land Muchos visitantes Terminaban en esta área Sin tener memoria De cómo fue Que llegaron a esta En primer lugar Pero hasta donde sabemos Home No era ese paraíso En la tierra Que Charon trataba De vendernos Con tanta persistencia Ya que un par de documentos Que fueron rescatados Evidencian su Siniestra naturaleza El primero de estos Siendo un memorando De un trabajador De Home 21 de abril 1984 Jason Franklin Jefe de equipo De mantenimiento Corporación Charon David Estoy teniendo problemas Para encontrar alguna forma Para hablarle al Dr. S Sobre este asunto Pero realmente Se nos está escapando De las manos No podemos mantener A estos sujetos Bajo contrato Por más de unas cuantas semanas Antes de que se marchen No estoy seguro Si es la discrepancia En el pago O qué Pero realmente Está empezando A afectar nuestros límites Home Es un maldito desastre El lugar se ha vuelto Un colosal basurero Desde que el Dr. S Decidió vender unidades Para estancias permanentes Todo lo que a este hombre Le importa Es la plata La plata Y la plata Y a los residentes No les importa Se sientan en sus cuartos Viviendo en la inmundicia Su basura está por todas partes Y apesta ¿Cómo se supone Que contrate talento decente Si su primer día de trabajo Es limpiar el desastre Que dejó abandonado El equipo anterior Tenemos que clausurar Secciones de home O buscar una manera De conseguir más gente Y rápido No puedo seguir haciendo Estos turnos extras solo No así Está matándome No se lo he dicho a nadie Pero hace dos noches Escuché algo Venir al final del pasillo Dentro del bloque C No estoy seguro Si fue porque estuve 22 horas seguidas Despierto De nuevo Pero algo sonaba Jodidamente real Similar al grito De un niño Este perturbador Espeluznante grito Seguido por lo que Solo puedes describir Como un Sex ridículo Bajo tierra Pero Dios mío No ha dejado Mi cabeza desde entonces Necesitamos más gente Tengo una alta carga laboral Y estoy exhausto Si las cosas no cambian Voy a renunciar Como los demás Que se vaya a la mierda Este lugar Saludos Jason Franklin Lo que Jason se refiere En esta carta Fue descifrado Por un restaurador Más adelante La palabra que se encontraba Censurada Era oso Pero lo que Jason Vio ese día No sonaba como un oso De hecho Sonaba como algo Mucho más siniestro Uno de los videos De Eliminant Land Es una cinta de orientación laboral Para los trabajadores de home Nuevamente se le hace hincapié A los trabajadores Que deben mantener La imagen y estabilidad De las instalaciones Para que las personas Puedan quedarse El mayor tiempo posible En un momento determinado La cinta hace una escala comparativa De la dimensión del parque Y la de las instalaciones de home Pero al superponer los modelos La cinta se corrompe Y un mensaje aparece Por breves instantes Precaución No trate de explorar O descubrir El verdadero tamaño De las instalaciones de home Ni siquiera nosotros Estamos seguros De su verdadero tamaño Y alcance Seguido de esto La cinta nos muestra Ejercicios para encontrar Inconvenientes Como lo hizo una vez La cinta anterior Importante Rutinariamente Y de manera segura Remueva todas las puertas Ventanas O límites Que potencialmente Puedan servir Como una salida Del área de contención De home A continuación Se nos muestra Un ejemplo Acerca de lo que sucede Si no son manejadas De manera correcta Las medidas de contención Del área Ya que al parecer Esto conduciría A sucesos anómalos Preste atención A lo que salió mal No creemos incidentes De este tipo Nunca más Al finalizar Cada segmento Un mensaje De manera breve Aparecerá Y cada mensaje Muestra brevemente Uno o más De los siguientes Enunciados Información importante Sobre las ocurrencias Anómalas Que evitar Cuando se presenta Una situación De este tipo Que tipo de comportamiento Odiamos ver En nuestros trabajadores Que áreas Tienen prohibido Su acceso Incluso para Asociados de Charon Que acciones Hay que corregir Después de haber visto Esta cinta No sigas Ruidos extraños No entres A la casa De un desconocido Nunca dejes Un pasillo Sin obstáculos La curiosidad Se volverá Arrepentimiento No entres De un desconocido 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 Quizás no sea verdad, no volverás a ser visto, quizás no vuelvas a estar bien, ya estás muerto. ¡Suscríbete al canal! Aquellos que busquen escapar, se perderán a sí mismos. Esperamos que hayan aprendido de los errores de otros. Este desafortunado trabajador acabó perdido de alguna manera en el corredor de las murallas. Esto se confirma cuando, al llegar a la salida, por breves instantes vemos que la salida está bloqueada por una pared gris, justo como se nos dijo en los panfletos de cómo jugar a esta atracción. ¿Podría esta haber sido la misma anomalía que Jason dijo haber escuchado en su carta? Antes de ahondar más a fondo sobre la verdadera naturaleza perversa de Liminal Land, tenemos que hablar sobre uno de los miembros fundadores de este parque. El Dr. Frank Schlittenberg sería el hombre responsable de haber creado algunas atracciones para Liminal Land. Entre estas tenemos el corredor de paredes, como ya sabemos, y una atracción que mencionamos brevemente, la pista de las carcajadas. La primera mención publicada del Dr. Frank Schlittenberg en la edición semanal de la revista Science News, el 28 de noviembre de 1959. Este artículo brevemente habla sobre sus investigaciones acerca del nuevo mundo de la activación cortical y específicamente la comprensión de las risas inducidas. A pesar del descubrimiento acerca de los problemas de salud que una prolongada exposición a estos métodos causaban, años después él incorporó la misma tecnología en la atracción La Pista de las Carcajadas. Con tal de medir los efectos de la activación cortical inducida por maquinaria, el Dr. Schlittenberg diseñó un arnés que reposaba sobre los hombros y el pecho de los visitantes. Este luego provocaría compresiones torácicas, y estas a su vez desencadenarían una estimulación cortical por periodos de 60 segundos. Estas comprensiones resultaban en incontrolables ataques de risa sobre los sujetos de prueba. Los resultados acerca de las consecuencias biológicas de este nuevo método dictaban lo siguiente. Los participantes en promedio experimentaron breves momentos de euforia en sus fases iniciales. En fases posteriores, los sujetos comenzaban a sentir sensación de miedo, ansiedad y pánico. En la fase final de las pruebas, cada participante reportó una intensa sensación de dolor estomacal y neblina mental. Ultrasonidos revelaron daño en el diafragma en tres participantes, y una rotura total de diafragma en otro participante. Los resultados de este estudio apoyan la hipótesis que la prolongada exposición de una activación cortical por una maquinaria es posible y puede inducir emociones. Pero su exposición prolongada produce efectos negativos sobre el cuerpo y la mente de las personas, y este método aumenta el riesgo de daño hacia órganos vitales de la cavidad torácica. Dado esto, no se recomienda su uso comercial bajo ninguna circunstancia hasta que estos efectos sean mejor entendidos. Hasta la fecha no se tiene constancia de que ningún visitante haya sufrido daño a su cuerpo o mente al subirse a la pista de las carcajadas. Circa 1977, la montaña rusa más feliz de la Tierra. Primer día de inauguración de la experimental montaña rusa. La pista de las carcajadas utilizaba los arneses compresivos para evocar una risa descontrolada durante ocho minutos. La probabilidad de asfixia aún está siendo estudiada. Aunque extrañamente ningún visitante refirió ninguna queja durante su breve duración. Circa 1988, de vuelta en la pista. Cámaras de la pista de las carcajadas. Capturan la imagen de pasajeros riéndose acerca de la estimada reinauguración de 1988. La atracción había sido suspendida a principios de ese año y cubierta en masivas lonas con tal de ocultarlo de la vista del público. La razón oficial dada para su cierre fueron numerosas fallas mecánicas. Muchos rechazan estas exificaciones. Con algunos declarando que la atracción fue clausurada debido a un accidente y un potencial descarrilamiento. Aunque a estas alturas poca evidencia existe para respaldar estos rumores. Para la fortuna de los visitantes, la atracción se mantuvo operativa este verano y esto fue así hasta el eventual cierre del establecimiento el año siguiente. Un gran velo de misterio se encuentra sobre lo que ocurrió con esta atracción en 1988. Si bien la información es vaga al respecto, existe una cinta que nos proporciona algo más de información. El cierre de transmisiones del Canal 5 nos muestra posterior a su himno nacional una serie de individuos que habían sido reportados como desaparecidos. Me atrevo a decir que estas personas fueron víctimas del accidente que llevó al cierre temporal de la pista de las Carcajadas. A pesar de la baja población de Lake Valley, hubo un gran número de personas reportadas como desaparecidas durante esos años y se cree que esto se debió a los numerosos incidentes que tomaron lugar en las cercanías de Living and Land. Esto llamaría profundamente la atención del Departamento de Policía del Condado, quienes comenzaron a realizar investigaciones sobre las atracciones del parque. Una carta de advertencia que fue encontrada dentro de un baño en las ruinas de Living and Land. Aparentemente retrata una especie de conflicto interno del Departamento de Policía, pero debido a la censura de algunos segmentos, es difícil estar del todo seguro. Lake Valley, Nuevo México Redacto esta carta para informarles acerca de las actividades que han estado en incremento en el Parque Living and Land. Las actividades ilícitas se vuelven cada vez más evidentes. Hemos recibido sus reportes de oficiales encubiertos por parte de R***, vigilando el perímetro en horas de cierre, presuntamente llevando a cabo algún tipo de investigación ilegal sobre las actividades de su parque. Un oficial, R***, fue reprendido anoche en el nivel B-34 de Subliminal Land, escondido en el vestidor de los hombres. Cuando se le preguntó por su accionar, declaró haber estado perdido y se negó a hablar. Actualmente él se encuentra en nuestro departamento para ser nuevamente interrogado. Se enviarán actualizaciones sobre qué sabe y quién está involucrado en este asunto. Por ahora lo único que ha sido confirmado son su relación al departamento de investigación de R***. Anteriormente, recuerdo sus inquietudes de R*** sobre la pista de las carcajadas. Es posible que él se estuviera escondiendo para darle un vistazo más de cerca a la atracción cuando el parque estuviera más vacío. Ya sabemos que R*** tiene un especial interés en esta atracción específicamente. Mi recomendación sería que tomen acción en House. Destruir documentación solo será útil si ellos aún están en el parque activamente disfrazados de visitantes. Consideren revisar la cláusula 18. Estamos aquí para ayudar. Sinceramente, No está del todo claro qué medidas tomó el departamento de policía con lo que respecta a las personas desaparecidas. Pero parece ser que una figura de autoridad mayor está involucrada asistiendo al departamento. Hasta el momento se han rescatado dos cintas de investigación de la policía que sirvieron para guiar a los oficiales durante las investigaciones. La primera de estas, traída por el departamento de policía de Nuevo México, titulada La anomalía de Liminal Land. La cinta nos comenta que en los últimos meses, una determinada atracción denominada la anomalía de Liminal Land es la responsable de numerosos casos de deformidad facial. La primera víctima, Rick Ackerman, de 42 años, habría visitado el parque en 1988 con su esposa y sus tres hijos. Por algún motivo, Rick se alejaría de su familia para poder subirse a la anomalía de Liminal Land. Esta fotografía muestra la última vez que él había sido visto con vida. La siguiente imagen es una ilustración de su estructura facial después de haberse subido a la anomalía de Liminal Land. La siguiente víctima sería Alina Sorenson, una profesora de 44 años que visitó Liminal Land junto a sus estudiantes. Después de dejar a los niños en Paradise Playrooms, ella desapareció por ocho horas. Su cuerpo fue encontrado detrás de un follaje detrás de la anomalía de Liminal Land. La siguiente imagen es una ilustración de su estructura facial después de que su cuerpo fuera recuperado. La policía de Lake Valley se ha rehusado a elaborar acerca de los hallazgos encontrados en la escena del crimen. La última víctima mostrada en la cinta es María Ramos, una mujer de 48 años que, al contrario de las víctimas anteriores, visitó Liminal Land sin compañía. Ese día, la anomalía de Liminal Land fue reportada cerrada por mantenimiento. Trabajadores del lugar recuerdan haber visto una mujer cerca de los controles de la atracción y, aun así, no la cuestionaron ni la detuvieron. En breves instantes, el mecanismo se activó con la mujer ubicada en el asiento del vagón más lejano. La anomalía de Liminal Land fue presuntamente cerrada debido a un fallo en el seguro, causando que el circuito se repitiera múltiples veces por persona. Ese día, el circuito duró 26 minutos sin parar. El incidente de María Ramos es el primer caso conocido de una muerte a causa de la anomalía de Liminal Land. Pero la interrogante se mantiene. ¿Qué es la anomalía de Liminal Land? ¿Y por qué le provoca estas deformidades faciales a la gente? La descripción acerca de la cinta menciona que esta información aún es vaga y ambigua. Pero algo que podemos teorizar gracias a esta cinta pareciera ser que la anomalía de Liminal Land puede ejercer algún tipo de influencia sobrenatural sobre algunos visitantes, invitándolos a subir solos a la atracción. ¿Pero cuál sería el motivo? Aquí es donde entra otra pieza del rompecabezas. Cuando buscamos en los archivos del sitio de Liminal Land, existe una ventana con el nombre de Intervención. Esta nos abrirá una ventana, la que dice Área de Invitados, seguido de una casilla para ingresar una contraseña. La contraseña en su momento fue Rite of Passage, en referencia a la contraseña dada por la cinta de orientación para los trabajadores de Liminal Land. Al día de hoy, la contraseña ya no funciona, ya que esta fue cambiada. Pero cuando la ingresamos, la contraseña te proporciona una sola imagen. Yo en lo personal estoy familiarizado con esta entidad. Esta extraña criatura con cabeza de toro y cuerpo de humano es Moloch, un dios cananeo que fue fuertemente asociado con los sacrificios humanos, y más en específico, con los sacrificios de niños. Usualmente estos eran ofrecidos a una estatua de Moloch y quemados dentro de esta. Pero ¿cómo esta imagen se relaciona de alguna forma al misterio de Liminal Land? Una de las primeras personas reportadas como desaparecidas, Margaret Jacobson, habría sido víctima de un incendio que tomó lugar en su casa. Una página del reporte anual de la policía de Lake Valley en 1987 nos cuenta respecto a esto. A pesar de la rápida respuesta de los servicios de emergencia, nada pudo hacerse para salvar la casa que fue incendiada el 15 de junio. Al llegar a la escena, dos adultos advirtieron la presencia de dos niños atrapados en sus cuartos. Ambos habían sido encerrados durante la hora de dormir, antes que el horno se incendiara debido a un pastel que olvidó a la madre. Las llamas eran demasiado abundantes para que el cuerpo de bomberos pudiera entrar. A pesar de los esfuerzos, ambos niños fallecieron debido al incendio. Rápidas medidas impidieron que el fuego se disipara y afortunadamente casas adyacentes fueron salvadas de cualquier tipo de daño grave. La remoción de escombros fue realizada el día siguiente y una casa tuvo que ser repintada debido al daño provocado por el humo. No se realizaron cargos. Es posible que por algún motivo, Margaret haya sacrificado a sus hijos, ya que deliberadamente sus cuartos fueron cerrados y ella fue la responsable de dejar el horno encendido. Si creen que esta declaración es algo injustificada, nuestra última cinta cubre este mismo incidente con uno de los niños mencionados entre las personas desaparecida, Angie Muñoz. La cinta de investigación llamada El Amigo de Mamá nos cuenta que las investigaciones sobre las extrañas actividades de Lake Valley aún están siendo llevadas a cabo y la última semana detectives fueron notificados de una pista que los dirigía hacia la residencia Muñoz. Presuntamente Sofía Muñoz había estado comportándose de manera errática desde que su hija desapareció bajo circunstancias desconocidas. Según Sofía, su hija habría escapado a altas horas de la noche. Pero durante este incidente, Sofía agrega que Angie estaba durmiendo en su cama y ella no escuchó ningún tipo de ruido que pudo haberla despertado. Durante la investigación más reciente llevada a cabo en la residencia Muñoz, dibujos de la menor desaparecida fueron hallados. Es una historia llamada El Amigo de Mami. El descubrimiento causó una gran búsqueda sobre el paradero de la niña. Esta es la historia. Esta es mi mami. Ella me lleva a todas partes. Mami me lleva a eliminar Nando. Estaba muy emocionada. Pero luego mami me hizo sentir triste. Mami me llevó a esta casa. Dentro habían más casas. Mami lucía... Mami dijo que estaba buscando a un amigo. Sígueme. Está bien. Dentro estaba el amigo de Mami. El amigo de Mami. Creemos que Sofía Muñoz estuvo involucrada en la desaparición de Angie. Por algún motivo, su madre llevó a Angie a home, a lo que podríamos creer que es el bloque C, hacia la puerta que vimos en la cinta de orientación, y se la entregó a Moloch. Después del descubrimiento de estos dibujos, Sofía huiría de la casa y estaría prófuga desde entonces. Cuando llamas al número indicado en pantalla, te topas con el siguiente buzón de voz. ¿Qué sabemos de esta megacorporación que se encuentra detrás de Liminal Land? El área de Liminal Land alguna vez albergó Lake Valley Observations, la que fue una planta de energía que se encargó por mucho tiempo en producir algo llamado energía limpia. En su peak, Lake Valley Observations fue hogar para 7000 empleados y sus familias, y como ya sabemos, gran parte de la infraestructura fue remodelada para ser parte del esqueleto de Liminal Land, al igual que sus segmentos subterráneos, que pasaron a ser partes de home. Por lo que se sabe, en los años 70, Charon inspeccionó el terreno previo a comprarlo y fundó en el 75 Liminal Land. Si bien no tenemos información como tal acerca de la compañía Charon, su nombre en sí nos proporciona información crucial. Creo que no soy el único que pensó que Charon se refería al nombre de una mujer, pero verán, Charon viene de Caron, o como mayormente es conocido, Caronte, de la mitología griega. Ese ser que era el barquero de Hades, el que estaba encargado en conducir las almas hacia el mundo de los muertos. Por ende, quizás, la corporación Charon pareciera tratar de ser un puente entre nuestro mundo y el infierno. Esto explicaría por qué Charon está empeñada en que las personas se queden por siempre en las instalaciones de Home, ya que así podría proporcionar más sacrificios para Moloch. Creo que es importante mencionar que la influencia de Charon se extiende más allá de los confines de Liminal Land y Home. En el documento del reporte de la policía de Lake Valley del 87, se puede apreciar el logo de Charon en el timbre del departamento de la policía, por lo que quizás Charon controla la policía de Lake Valley, pero no al departamento de policía de Nuevo México, ya que estos son los únicos realizando la mayoría de las investigaciones sobre los extraños sucesos ocurridos en Liminal Land. Con toda la información que tenemos hasta la fecha sobre Liminal Land, creo que puedo hacer las siguientes declaraciones. Lo primero siendo que las instalaciones de Lake Valley Observations de alguna forma habrían estado usando a Moloch para producir la tal llamada energía limpia. Más adelante, en los años 70, Charon vería un mejor potencial en Moloch y accedería a hacer alguna especie de trato con él. ¿Recuerdan el mensaje incompleto de la cinta de orientación The Park is Al? Pues bien, yo creo que el mensaje quiere decir The Park is Alive, o sea, el parque está vivo. Porque creo que las atracciones no son simplemente construcciones, sino que son demonios, engendrados por Moloch para ejercer su influencia sobre las personas. Y esta influencia sería lo que se ve retratado en las caras deformes de los visitantes de Liminal Land, y de esta manera darle potenciales sacrificios a Moloch y clientela para Charon. Al parecer, Moloch no podría salir del área subterránea en la que se encuentra, por ende Charon tendría la idea de implementar el sistema Home para que los sacrificios sean realizados de una manera más discreta. Y eso explicaría los supuestos gritos de niños que habría escuchado Jason en el bloque C de Home. Ajá, arme el ropa y cabezas. Por el momento, la información recabada por los restauradores no ha sido actualizada, pero estaremos atentos a nuevas cintas y nuevos documentos que lo hagan rescatar. Así podremos descubrir una vez por todas qué realmente estuvo ocurriendo en Liminal Land. Yo recuerdo Liminal Land. Tuve la oportunidad de ir cuando una tía lejana me invitó. ¡Miren! Memorias doradas. ¡Ahí está yo! ¡Honestín chiquito! Y esa es mi tía. Me mareaba muy fácil, así que no me subía ninguna atracción. Ella en cambio se subió a todo. Mis recuerdos de ese lugar están algo borroso, pero lo que sí recuerdo era la comida. La pizza Liminal era estupenda. Cuénteme, ¿ustedes fueron a Liminal Land? ¿O conocen a alguien que haya trabajado en ese lugar? Si es así, vayan al sitio web para proporcionar información al respecto. Juntos podemos reconstruir la historia perdida de Liminal Land. Y eso sería todo por el video de Liminal Land. Muchísimas gracias a todos por ver el video. Cuando vi este tema sabía que debía darle cobertura inmediata. Le veo gran potencial a este ARG. Y por ARG, obviamente, me refiero a Argentina. Serie de terror análogo. Quería darles muchísimas gracias a todos ustedes. El último video le fue muy muy bien. Y gracias a todos ustedes tuvimos un gran incremento de sobrinos. Malera que por fin se haya dado cuenta de que los rumores de mi muerte fueron exagerado a lo grande. Les dejo mis redes en pantalla para que estemos en contacto. Ya saben, sus likes y comentarios son lo que me mantiene joven. Volvemos a agradecer a mi editor Panadif, que sin él, mi limitada presencia en formato de video no podría ser posible. Y agradezco de nuevo a nuestro cuasi-guionista Mentito, que su apoyo ha sido crucial para dejar más bonito este guión. Y en particular este, ya que resultó algo muy desafiante para los dos. Y voy a dar un agradecimiento especial a Tekirai09, quien fue mi primera donación durante un stream. Muchísimas, muchísimas gracias Tekirai. Significó el mundo para mí ese momento. Entonces sobrinos, ya saben cómo va la cosa. ¡Metodo su maldito choclo! Recuerden dejar like, comentar qué les pareció el video, suscribirse y activar la campana. He sido su querido tío no biológico StingChamallon31 y ustedes mis televidentes. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerden, una selfie de un huérfano es técnicamente una foto familiar. ¡Nos vemos!